C-C-Calidad Chifalera Powerline Dile a quien te pregunte por mi vida Que hace nada de mi amor, tantas ausencias Que me quedo vagando en el olvido Como el eco fugaz de tus promesas Dile que aunque yo quise amarte tanto No he podido encontrar en ti mis sueños Y aunque fue para ti solo un capricho Que no estoy ni siquiera en tus recuerdos Piensa ahora y recuerda que yo también existo Y que oculte mi alma en Jesucristo Que sangra sus heridas por tu amor Dile al mundo Que estuviste en tus manos esa vida Que guarda para ti cosas muy lindas Y ni eso ni nada te sirvió Y cantando y cantando y cantando voy Regonando mis besos, mi soledad Y cantando y cantando y cantando iré Recorriendo caminos para olvidar Y si una vez mujer a ti te di mi amor Recibí solo cambios, desilusión Y si una vez mujer a ti te di amor Amor todo te di He perdido mi suerte y todo perdí Acá tua' Que tu хочешь a tiера Facilidad chupale Máuerla Máuerla Por el mal que te he causado Ya sé que es un error que te haya lastimado Debes comprender que tengo el alma libre Pero mi corazón palpita es por tu amor Yo no puedo vivir de tus caprichos doblados Y aunque puedo sentir que sigo enamorado Dejarte de querer, eso será imposible Porque mi gran pasión necesita tu calor Si, como el amor y el tiempo no dejan huellas Una lágrima tuya en mis manos, yo la vi Vi, a recordar quien fuiste tú en mi vida Pero ya fue muy tarde, cambió todo para mí Y hasta ahora, sin día nuestros caminos nos deparen La suerte de encontrarnos nuevamente A pesar que el olvido de mi vida te alejó ¿Quién sabrá si al ir por los senderos solitarios Una voz en la noche me suplique Que olvide tu pasado y le cante esa canción Tiene su vida contigo Tiene su mundo en tus manos Tiene la fuerza y los sueños Y el nido que andaba buscando Y no te vayas en otro destino Una vez más por amor te lo ruego Regresa ahora, regresa conmigo No quiero verte rogando un consuelo Y no te vayas en otro destino No quiero verte rogando un consuelo Oye corazón, triste corazón Es hora de enfrentarte con tu pasado No le insisto más que no volverá Tú te lo buscaste todo ha terminado Oye corazón, triste corazón Es hora de enfrentarte con tu pasado No le insisto más que no volverá Tú te lo buscaste todo ha terminado Y ahora ya no encuentro donde entrar tu barca Porque el vacío que te dejó fue muy grande Todo lo que se acerque querrá utilizarte Y querrá robarse un poco de tu amor Escucha Dios mío lo que te estoy cantando Por ningún motivo quiero quedar solo Régale que vuelva que me está matando La pena que hoy no puedo resistir Ha pasado un año desde su partida Pero sobre ella no he sabido nada Que me rolo conmigo me quemaba Y que por mi culpa se alejó de mí Ha pasado un año desde su partida Y que por mi culpa se alejó de mí Y que por mi culpa se alejó de mí Y que por mi culpa se alejó de mí Y que por mi culpa se alejó de mí Y que por mi culpa se alejó de mí Y que por mi culpa se alejó de mí Y que por mi culpa se alejó de mí Y que por mi culpa se alejó de mí Y que por mi culpa se alejó de mí Y que por mi culpa se alejó de mí ¡Ay, ay, ay, ay! Y que por mi culpa se alejó de mí Y que por mi culpa se alejó de mí Y que por mi culpa se alejó de mí Y que por mi culpa se alejó de mí Y que por mi culpa se alejó de mí Y que por mi culpa se alejó de mí Y es que tú eres mi amor tan especial Y que por mi culpa se alejó de mí Y que por mi culpa se alejó de mí Y que por mi culpa se alejó de mí Y que por mi culpa se alejó de mí Y que por mi culpa se alejó de mí Y que por mi culpa se alejó de mí Y que por mi culpa se alejó de mí Y que por mi culpa se alejó de mí Ser mi chica, ser mi amor Tu ternura y tu timidez Y tu niña, me tiene loco Poquito a poco, yo te amaré 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 Días yo fui quien te enseñó el amor, el amor de verdad Este gran sentimiento no lo podrás borrar Ni aunque pasen los tiempos, tiempos ¿Por qué seguir el sufrimiento si podemos vivir los mejores momentos? Mi amor, toda la noche yo sueño con volverte a besar Y navegar en tu cuerpo, tu cuerpo sería Como cruzar el desierto y calmar nuestra sed En el mar del deseo Oh-oh-oh-oh Me duele ver la casa desordenada Y todas mis cosas en un rincón Ay, desde que se fue Cuando menos esperaba la justicia robó mi corazón Esa mujer, la que me inspiró confianza para creer en el amor Ay, no la puedo ver Siquiera para explicarle Que por ella mi llanto está yo Música Y tanto lloré Sin poder ahogar Este sufrimiento Quise enloquecer Tratando de ocultar Mi remordimiento Música No la puedo ver Porque en ese lugar Porque en ese lugar Donde yo te acuerdo Su imagen está Y la escucho hablar De nuestros sentimientos Mayor, mayor de mi vida Música Música Ya tú no me quieres ni mirar Me das la espalda Eso me hace pensar que tú tienes otro amor Hace algún tiempo se te nota muy cambiado Si no me amas Dilo por favor Si no me amas Dilo por favor Siento que tú temes al mirar Porque no hay nada Para que yo pueda cautivar tu corazón Ya te di yo aquel cariño con el que me amabas Si no me amas Que yo me voy Entonces habla Que yo me voy Música 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 Jamás te olvidaré Porque me enamoré Toda la vida Ya sé muy bien que te irás Y solo esperaré Música 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 Jamás te olvidaré Música Música ¿Dónde irás? Me pregunto yo ¿Dónde irás? Me olvidarás Me olvidarás Me olvidarás Juro que no ¿Dónde irás? Con esa ilusión Vas a matar Mi corazón Música 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 ¿Dónde irás? Música Me pregunto yo Me olvidarás Seguro que no Música ¿Dónde irás? Con esa ilusión Vas a matar Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Música 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 Adiós Sentimientos de Mariano Yair Déjame amarte y encontrar en tu cuerpo de mujer La delicia de rozar tu piel y entregarte con mi amor todo mi ser Música Déjame tenerte amor sin barreras ni prohibición Solo habrá horas de libre pasión que a tu lado quiero estrenar Déjame amarte a mi modo o a tu modo como manda Dios Perfumando toda tu piel con el aroma de mi amor Déjame amarte Ya verás lo cierto que es mi amor No retrases pues tu cuerpo es esperar igual que yo Música Déjame amarte Ya verás lo cierto que es mi amor No retrases pues tu cuerpo es esperar igual que yo Déjame amarte Déjame amarte Música Déjame amarte como yo quisiera Que si, que si, que si, que si, que si no te detengas Siempre te amaré mi amor Hasta que mueras Siempre te amaré mi amor Siempre te amaré mi amor No te detengas Música Música Calidad que vale 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 ¿Sabes cuánto? Te amo desde aquel momento en que te conocí No te imaginas cuánto Esperado yo para gritarlo Ay, sabes cuánto te amo Chindalín No te imaginas amor Lo grande que me siento yo Lo grande que me siento yo Cuando camino junto a ti No te imaginas cuánto Esperado yo para gritarlo Tengo que decir lo que siento Yo no puedo estar sin ti Porque tú siempre me has dado un mundo feliz Sentimiento Sentimiento Cada día para mí es como un siglo Una aventura cuando yo estoy contigo Me acompañas en mi pensamiento Cuando me voy Has penetrado con ternura mi cuerpo Ya no somos dos Música Quiero amarte Quiero amarte Cada mañana antes de partir Deseando que no me dejes ir Quiero amarte Quiero amarte Y te confieso que contigo mi amor Yo soy feliz Tú y yo somos la fuente de este gran amor Quien quisiera beber solo tiene que amar Música Hoy quisiera decirte que en esta canción Cuánto yo te quiero Doña de mi amor Música Y yo somos la fuente de este gran amor Quien quisiera beber solo tiene que amar Música Hoy quisiera decirte que en esta canción Cuánto yo te quiero Doña de mi amor Música Ay, ay, ay Así, 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 así Póngale monstruo Música 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 Que no la quisiera perder jamás Ay, 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 no estará Si por mi culpa que se fue Prometo que si vuelve acá Todos sus pies yo le pondré Te pido perdón Por el mal que te he causado Ya sé que es un error Que haya lastimado Debes comprender Que tengo el alma libre Pero mi corazón Palpita es por tu amor Yo no puedo vivir De tus caprichos doblados Y aunque puedo sentir Que sigo enamorado Dejarte de querer Eso será imposible Porque mi gran pasión Necesita tu calor No quiero que piensen Que soy un malvado Quédate a mi lado Esta es mi verdad Que si nos separamos Nunca vuelvo a amar Eres la cadena Que me tiene atado A seguirte amando Una eternidad Cuando nos entregamos No hallamos No hallamos el final Si a mi lado Si a mi lado ya no eres feliz Sientas que no me quieres Te tendrás que separar de mí Y verás que no me comprendes Encontroles Los DJs de Máster Música Oye corazón Triste corazón Es hora de enfrentarte Con tu pasado No le hiciste Más que no volverá Tú te lo buscaste Toda terminado Oye corazón Triste corazón Es hora de enfrentarte Con tu pasado Y no le hiciste No le hiciste Más que no volverá Tú te lo buscaste Toda terminado Y ahora ya no encuentro Dónde entrar tu barca Porque el vacío Que te dejó Fue muy grande Todo el que se acerque Querrá utilizarte Y querrá robarse Un poco de tu amor Escucha Dios mío Lo que te estoy cantando Por ningún motivo Quiero quedar solo Régale que vuelva Que me está matando La pena que hoy No puedo resistir Ha pasado un año Desde su partida Pero sobre ella No he sabido nada Que me rolo Por mi amor me quemaba Y que por mi culpa Está lejos de mí Hay uno Sentimiento ¡Oye! Las inspiraciones de Mariano Yair No te imaginas cuánto te amo desde aquel momento en que te he conocido No te imaginas cuánto he esperado yo para gritarlo Ay, sabes cuánto te amo Chintalín No te imaginas, amor, lo grande que me siento yo cuando camino junto a ti No te imaginas cuánto he esperado yo para gritarlo Tengo que decir lo que siento yo no puedo estar sin ti Porque tú siempre me has dado un mundo feliz Sentimiento Sentimiento Cada día para mí es como un siglo Una aventura cuando yo estoy contigo Me acompañas en mi pensamiento cuando me voy Has penetrado con ternura mi cuerpo Ya no somos dos Quiero amarte Quiero amarte Cada mañana antes de partir Deseando que no me dejes ir Quiero amarte Quiero amarte Y te confieso que contigo mi amor Yo soy feliz Es como me muero por tu amor y doy la vida Es como me muero por tu amor y doy la vida Sé que no me abrazas Sé que no me abrazas como antes ahora me esquivas Sé que me quisiste y yo te amé tu amor sentí Cuántas veces no me entré anoche solo por ti Música Es como me muero por tu amor y doy la vida Porque no me abrazas como antes ahora me esquivas Sé que no me aguero por tu amor Sé que me quisiste y yo te amé tu amor sentí Cuántas veces no me entré anoche solo por ti En ti pienso otra vez que me levanto No sé No sé No sé No sé Sin ti Mi vida no tiene sentido Si tú Si tú Si tú no regresas conmigo Música En ti En ti Si me levanto Si me levanto No sé No sé No sé por qué te quiero tanto Sin ti Mi vida no tiene sentido Si tú Si tú Si tú no regresas conmigo Música Ayer que estuve contigo Toda la felicidad Y ahora que no estás conmigo Y ahora que no estás conmigo Me mata la soledad Música Que destino tan infiel Si me separa de ti Si tú no estás mujer Sin ti para qué vivir Música 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 ¡Dale! Master Mix En todas partes ¡Dale!